Quisiera que el tiempo se pare y nunca dejar de escucharte Yo quiero abrazarte y nunca soltarte Perdón por no estar a tu lado, en mi mente yo te llevo a diario Son tantos recuerdos que guardo en mi corazón Siempre te voy a querer Y espero que el tiempo a mi lado No sea tan malo porque soy difícil de entender Y espero que el tiempo a tu lado Me enseñe las cosas que yo siempre quise aprender Y espero que el tiempo a tu lado Cuando yo estoy triste, te siento a mi lado Aunque no nos veamos, yo siempre te extraño Son tantos los recuerdos que guardo en mi corazón Siempre te voy a querer Se nota en tus ojos cansados Se nota en tu pelo ya blanco Que el tiempo ha pasado y no se va a detener Que bonita canción Me recuerda a mi ruca Déjame respirar Ya no quiero tomar Otra noche más Necesito descansar Sé que te enojas porque quiero estar contigo Y prefiero quedarme aquí que salir con mis amigos Siempre me echas la culpa pero yo nunca te obligo Más bien estoy entendiendo que no quieres estar conmigo Que no ves Que todo lo que hago es para verte bien No te puedes detener Si quieres me voy Porque nunca vamos a entender si eres vos o yo No O si la culpa es de los dos Pero si ya no me quieres Dímelo por favor Creo que Cada quien se va por su lugar Esta vez Yo ya me cansé Entiéndeme Ponte en mi lugar Y dime si lo harías igual O es que no ves Que los dos estamos mal Entiéndeme Ponte en mi lugar Y dime si lo harías igual O es que no ves Que los dos estamos mal El cara peo azul lo que antes era amarillo Siento que ha sido apagando todo mi brillo Ahora me quieres dejar nomás así de sencillo Entonces era falso todo el cariño Que se supone que me tenías Cuando me abrazabas de noche y de día Y me decías cuanto me querías Y ahora te vas diciendo que toda la culpa es mía Sientes que Todo lo que hago siempre Está mal Y no es la realidad No puede ser Que dejarte sea lo que me haga bien Ya no quiero verte más Ya no quiero verte más Entiéndeme Ponte en mi lugar Y dime si lo harías igual O es que no ves Que los dos estamos mal Entiéndeme Ponte en mi lugar Ponte en mi lugar Y dime si lo harías igual O es que no ves Que los dos estamos mal Ya no te quiero ver Porque sé que eso a mí Me puede doler Me acostumbré a perder Por volverte a ver Una y otra vez Me causas estrés Quisiera saber Que soy pa' tú Y yo que tú eres pa' mí O volver a pasar Todo eso que viví Todo eso que sufrí Todo lo que sentí Pero lo que haré ahora Solo es para mí Hoy desperté con el alma y chatrizas Por no ver tu sonrisa Por no ver tu sonrisa Y no me siento bien Quiero dormir todo el día Yo cuento los días Por volverte a ver Pa' 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 Llámame Dime que todo estará bien Pa' 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 Llámame Y quédate aquí otra vez Siento eterna la vida Desde tu partida Cuando te veré Te echo de menos tu risa Siempre me ilumina Escucharte otra vez Pa' 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 Llámame Dime que todo estará bien Pa' 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 Llámame Quédate aquí otra vez Llegando Oh, 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 oh Ah, papá, llame y dime que todo estará bien Ah, papá, llame y quédate aquí otra vez Yo soy Alaide, soy mexicana de Tepoztlán, Morelos Y esto es Aguacero Quiero besos de agua cero Pido abrazo de huracán Cuento con todos mis dedos Pa' tocarte si te sientes mal Ah, ah, ah El mundo me pierde, el mundo me entierra Es que todo sucede cuando uno espera Yo sigo esquivando a todo acá el que quiera Ah, 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 de una forma u otra cambiar mi manera Me siento vacía, me encuentro estancada Es que sin tu caricia me extingo, soy nada Yo sigo esperando, entiendas mi camino Que se acabe la lucha, te fundas conmigo Quiero besos de agua cero Pido abrazo de huracán Cuento con todos mis dedos Pa' tocarte si te sientes mal Ay, 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 dame un poquito más Un poquito más de tiempo Con tu aliento tan sereno y tan violento Tan sublime monumento Sin complejos de cortejo Quierme sin prisa Tócame cual brisa Quierme sin prisa Y, y, tócame cual brisa Tócame cual brisa Suave, suavemente Deja que corra tu mente Por mi calma y mi lamento No te cierres de mi espejo Que me entiendo, no me alejo En tu caos yo me reflejo En tu ser yo me asemejo Y no te aconsejo nada Dejo que todo lo diga Mi piel sobre tu espalda A mí no me extrañan las flamas Desde siempre he sido aliada De esas almas que hacen llamas Quierme sin prisa Tócame cual brisa Quierme sin prisa Y, 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 tócame cual brisa ¡Esto es Siempre te voy a querer! Quisiera que el tiempo se pare Y nunca dejar de escucharte Yo quiero abrazarte Yo quiero abrazarte Y nunca soltarte Perdón por no estar a tu lado En mi mente yo te llevo a diario Son tantos recuerdos Son tantos recuerdos que guardo En mi corazón Siempre te voy a querer Y espero que el tiempo a mi lado Y espero que el tiempo a mi lado No sea tan malo porque soy difícil de entender Y espero que el tiempo a mi lado Y espero que el tiempo a mi lado Me enseñe las cosas que yo siempre quise aprender Y espero que el tiempo a mi lado Cuando yo estoy triste Cuando yo estoy triste Te siento a mi lado Aunque no nos veamos Yo siempre te extraño Son tantos recuerdos que guardo en mi corazón Siempre te voy a querer Se nota en tus ojos cansados Se nota en tu pelo ya lago Que el tiempo ha pasado y no se va a detener Hay algunos días Que no te extraño tanto Pero siempre se nota Que tú nunca has estado No sé por qué te enoja Si yo no pido tanto Solo lo que no has dado En todos estos años El día se ha escondido Y siempre que lo pido Nunca está para mí Nunca estás 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 para mí El día se ha escondido Y siempre que lo pido Nunca estás para mí Nunca estás para mí Espero que algún momento El día me quiera tanto Para no abandonarme Como lo hizo antes Hoy me encontré Pensando en ti Ni cuenta me di Te llamé y me perdí No estás por aquí Busqué por todas partes Y olvidé buscarte en mí Como el aire que respiro Te necesito así Volver a verte al despertar Lo veo tan lejano De las horas De la realidad Y estás contando historias Que se van Clavando una vez más En mis ganas de olvidar Este dolor Te vas corriendo Pero estás en mí Haciéndome sufrir Y ya no piensas salir Tengo que aceptar Que el tiempo se fue Que no va a volver Sin ti me quedé Ya nada está bien Volver a verte al despertar Eso no pasará Ni en mil años Ni en otra realidad Y estás contando historias Y estás contando historias Que se van Clavando una vez más En mis ganas de olvidar Este dolor Te vas corriendo Pero estás en mí Haciéndome sufrir Y ya no piensas salir Y ya no piensas Salir Y ya no piensas Y para esta última canción me gustaría invitar nuevamente al escenario a Andrew, que está en la guitarra y en el teclado. Esta última canción se llama Apapáchame y espero que hayan disfrutado de esta bella sesión en Once Digital. Y no me siento bien. Quiero dormir todo el día, yo cuento los días por volverte a ver. Apapá, llame, dime que todo estará bien Apapá, llame y quédate aquí otra vez Siento eterna la vida desde tu partida Cuando te veré Hecho de menos tu risa Siempre me ilumina Escucharte otra vez Apapá, llame, dime que todo estará bien Apapá, llame y quédate aquí otra vez Oh, 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 oh Oh, 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 oh Apapá, llame Dime que todo estará bien Apapá, llame Y quédate aquí otra vez Yo soy Arroba Nat Muchas gracias por estar aquí En Atono Desde Once Digital Quisiera que el tiempo se pare Y nunca dejar de escucharte Yo quiero abrazarte Y nunca soltarte Perdón por no estar a tu lado En mi mente yo te llevo al diario Son tantos recuerdos que guardo En mi corazón Siempre te voy a querer Y espero Tus brazos son mi almohada Yo me pierdo en tu mirada Y me encanta amanecer A tu ladito otra vez Y cuando no pienso en ti Y solo pienso Es como Voy a morir Y cuando pienso en ti Todo lo malo Se va de mí Quisiera salir Si me quieres Quisiera saber Lo que ves Cuando me ves ¿Acaso es tan difícil Darte cuenta Que yo Siempre estaré aquí ¿Por qué me haces ¿Por qué me haces pensar Que tú me quieres igual? ¿Por qué hablar de tu ex? ¿Por qué dormir sin coger? ¿Y ahora que pienso en ti Todo lo malo Regresa a mí Regresa a mí Y cuando pienso en ti Solo pienso En cómo En cómo Voy a morir Y cuando pienso en ti Todo lo malo Regresa a mí Y cuando pienso en ti Solo pienso Y cuando pienso en ti Todo lo malo Regresa a mí 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Acaso es tan difícil darte cuenta que yo siempre estaré aquí? ¿Por qué me haces pensar que tú me quieres igual? ¿Por qué hablar de tu ex? ¿Por qué dormir sin coger? Y ahora que pienso en ti, todo lo malo, regresa a mí Y cuando pienso en ti, solo pienso... ¿En cómo voy a morir? Y cuando pienso en ti, todo lo malo, regresa a mí Y cuando pienso en ti, todo lo malo... Regresa a mí... Regresa a mí... ¡Suscríbete al canal! 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 Oh-oh-oh, oh-oh-oh Oh-oh-oh, oh-oh-oh Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh Aún lo podemos arreglar Quien dice que el amor a distancia no puede funcionar Gracias Gracias Arroba Nat Desde Zacatecas Me canso de llorar todas las noches desde que te fuiste tú No quiero ni pensar en todo lo que hicimos No puedo soportar la perra soledad Me hiciste tanto daño Y no puedo evitar pensar Que te extraño Nuestro tiempo ya pasó Todo el amor se murió No me quise enamorar Y ahora me duele el corazón No puedo soportar la perra soledad Me hiciste tanto daño Y no puedo evitar pensar Que te extraño Que te extraño Y no sé si pueda No puedo soportar Volver a amar Volver a amar Que te extraño Volver a amar No puedo soportar la perra soledad No puedo soportar la perra soledad No puedo soportar la perra soledad Me pregunté qué haría si murieras hoy Mañana moriría yo, me contesté Me es difícil ver un mundo donde no estés tú Me es difícil continuar si no estés tú Entiendo, no soy la chica de tus sueños Entiendo, no soy la chica que esperabas Pero por favor, nunca te vayas Solo espero que me recuerdes En unos veinte años o tal vez más Mientras bebes tu café Deseando no haberle puesto tanta leche Pues ese tono café Te recuerda a mis ojos Entiendo, no soy la chica de tus sueños Entiendo, no soy la chica que esperabas Pero por favor, nunca te vayas Nunca te vayas Nunca te vayas Nunca te vayas Y nunca te vayas 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 Estoy cansada de mi decisión Estoy cansada de esta discusión Y no sé ¿Qué voy a hacer Si me quedo? Si me quedo O me voy Todos dicen que estar contigo es tóxico Todos dicen que siempre elijo lo peor Yo ya no puedo dar temor Yo ya no quiero Se terminó Llegamos Llegamos Al final Lo volviste Arruinar Arruinar Todos dicen que estar contigo es tóxico Todos dicen que siempre elijo lo peor Y todos dicen que estar contigo es tóxico Todos dicen que siempre elijo lo peor Todos dicen que siempre elijo lo peor Pero ya no 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 Todos dicen que estar contigo es tóxico Y 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 alli con oratuses Y todos dicen que deberán ser tóxico Y todos dicen que estar contigo es tóxico O lungas Llegamos Tenemos Vamos D Vamos Para Loemos Las cosas siempre van a cambiar Nada volverá a ser igual El tiempo no va a regresar No aproveché mi lugar Extraño mi casa y las charlas Extraño perder el tiempo así nomás Pelear y no hablar Abrazar y reconciliar Nada volverá a ser igual Quiero volver el tiempo atrás Cuando era feliz pero yo no lo sabía Quiero volver el tiempo atrás Disfrutar cada segundo de la vida que tenía junto a ti Extraño mi casa y las charlas Extraño perder el tiempo así nomás Pelear y no hablar Abrazar y reconciliar Nada volverá a ser igual Quiero volver el tiempo atrás Cuando era feliz pero yo no lo sabía Quiero volver el tiempo atrás Quiero volver el tiempo atrás Disfrutar cada segundo de la vida que tenía junto a ti Y quiero volver el tiempo atrás Cuando era feliz pero yo no lo sabía Cuando era feliz pero yo no lo sabía Quiero volver el tiempo atrás Disfrutar cada segundo de la vida que tenía junto a ti Junto a ti Junto a ti Junto a ti Espero nos volvamos a encontrar Porque usted siempre será Mi hogar